hola qué tal mi gente cómo están espero que estén muy bien yo soy gerard one y bienvenidos un nuevo vídeo para mi canal antes de empezar con el vídeo los invito a que se suscriban a este maravilloso canal si todavía no lo has hecho y es la primera vez que ves uno de mi vídeo ve a la parte de abajo y pinche ese botoncito rojo yo le pondré pausa este vídeo para que no se pierdan ningún minuto de lo que se va a venir de ahora y hazlo en este momento listo ya te suscribiste entonces comencemos con el vídeo ok vamos a jugar hoy una batallita para ver si conseguimos este desafío que nos está colocando clash royale que es la fiebre del oro vamos a dar unas partidas en ladder y así subimos algunas coronas con el mazo que estoy jugando es este me está yendo súper bien entonces sin más nada que decir vamos a la batalla ya estamos aquí gracias Gracias. 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 Ahora si tiramos la bandida Vamos a ver si golpea Vamos a ver si le llamo esta partida en tiempo extra Tiramos el fantasma real para que la bandida no llegue ¡Claro que si! Ya estamos aquí Vamos a empezar a soltar la bandida Por la parte derecha Vamos a ver con que suelta él Tiene un príncipe nivel 13 Él también Él también tiene las torres a nivel 12 Va a ser una partida difícil Tiene muy chateadas estas cartas Vamos a soltar el Pekka acá para ver si podemos eliminar Vamos a ver si podemos eliminar ese bicho Pero suelta bien esa furia Y nos va a matar el Pekka Y no podemos hacer nada de daño Se nos va a llevar esa torre Esta prácticamente ya va a ser partida para él Tiene las cartas muy 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 chateadas Y suelta el Recolector Se nos va a complicar esta partida Vamos a ver si ya llegamos Le tocamos la torre Ahí podemos hacer un poco de daño Pero creo que no vamos a poder Ganar esta partida Ahí se nos está complicando un poco Vamos a ver como podemos eliminar todo esto Ahí suelta la furia Esto va a ser partida para él Rápido Y ahí está No, no pudimos Era muy difícil ganarle Pero no bajemos el autoestima Y vamos a seguir con otra batalla Vamos a darle ese botón Pero antes de eso vamos a cambiar acá Vamos a meter el mago eléctrico Por el arquero mágico Ahora sí, vamos a la batalla Ya estamos aquí Vamos a ver si conseguimos eso Ese oro Con esta partida Vamos a lanzarle aquí el mago El fantasma real Eliminamos a ese mago de fuego Preparamos bandida Nos suelta la pandilla Ahí nos va a eliminar el fantasma Y vamos a ver si golpea la torre Ahí está Le da uno Dos Tres Cuatro Cinco golpes Y tiramos la pandilla De donde es Nos la elimina con la flecha Pero le hicimos un gran daño A la torre de derecha Vamos a preparar el leñador A ver que nos suelta Y ir viendo que tipo de mazo tiene Nos suelta el gol En nivel 6 Vamos a preparar el P.E.K.K.A Para eliminarlo Y que no se que nos complique esto Vamos a tirar un sac aquí Y tiramos el mago de hielo Ahí está Un buen hielo Utilizó Esta torre Parece que va a caer Pero vamos a aprovechar Soltamos el fantasma real Para regresar el daño Que nos hizo Ahí el fantasma otra vez Elimina a la pandilla Preparamos a la bandida La bandida va a tener que golpear Aunque no debe tener el Ixer Ahí está Funciona Esa torre al parecer va a caer Tira el mago de fuego Vamos a tirar el leñador Por el lado izquierdo Para montarle presión Ahí ya tenemos una torre Del lado derecho Casi que cae Ahí está el leñador Hizo un buen daño Gasta la flecha Aprovechamos y tiramos La pandilla de duendes Mago de hielo Ahora Bueno no funcionó Pero ese mago de fuego No nos va a tumbar La torre principal Vamos a tirar el fantasma Para tumbar la torre De la derecha Y creo que esto va a ser Doble torre Ahí está El mago de hielo La va a tumbar Claro que sí Ya conseguimos Los 400 de oro Ya conseguimos El desafío De esta semana Pero antes de eso Vamos a eliminar Este push Que no está armando Se nos va a complicar Un poco Vamos a tirar La bandida Por el lado izquierdo Por si suelta algo Ahora sí Suelta aquí La torre infernal Vamos a tirar El mago eléctrico Lo tiramos un poco mal Ahí nos está Haciendo un gran daño No podemos eliminar Tampoco A ese golem Vamos a tirar El fantasma real A ver si podemos eliminar Ese chispita Que nos está fastidiendo Un poco Tiramos la pandilla De duendes Al parecer La torre va a caer Utiliza un buen hielo Vamos a ver Si el mago eléctrico Elimina a ese mago de fuego Tampoco puede La torre queda en 195 Esto va a ser partida Para nosotros Tira flecha Quedó en 92 Qué buena partida Pudimos detener Ese push Y nos llevamos El desafío De esta La semana Ahora si Vamos a salir De esta partida A reclamar Nuestro premio Ese oro No nos cae Nada mal Y ahora si Vamos a dejar Este video Hasta aquí Por el día de hoy Recuerden Que si les gustó Este video Pueden dejar Ese hermoso Like En la parte de abajo No olviden Suscribirte A este maravilloso Canal Activa la campanita Para que youtube Te notifique Cada vez que suba Uno de mis videos Deja su comentario En la parte de abajo Compártelo En todas tus redes sociales Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau 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 ¡Suscríbete!